¿Qué tal amigos? Les habla Josmen Gil, coordinador del convenio entre Zona Educativa y Diócesis de San Cristóbal a través del proyecto Principios, Valores y Actitudes. Te invitamos a sintonizar todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Radio Natividad. Venezuela se escribe con B de valores.